Hola gente de YouTube, no se olviden de comentar un nuevo video para el canal Buenas gente del día de hoy, vamos a estar hablando sobre el corte de XXXTentation ¿Por qué? Porque tengo muchos conocimientos sobre las rastas y el cabello afroamericano ¿Y por qué me cae? Bueno gente, como es consumer, vamos a estar hablando de quién fue XXXTentation Así que empezamos por su nombre Se llamó Jace Dainway Ricardo Ofron Conocido como... XXXTentation, un rapero, compositor cantante estadounidense que lanzó su primera canción en la plataforma de distribución audio SoundCloud en 2014 Nació el 23 de enero de 1988 y falleció el 18 de junio de 2018 Bueno, una vez ya he dicho unos pequeños datos de que él murió a temprana edad Así que una vez ya he dicho y aclarado todas estas cosas, vamos a empezar con su porte de cabello Como primera foto podemos estar observando esta, la primera es afro La primera es afro Y lo cual los costados los tenía muy cortos y bueno, en esta parte de acá lo tenía la... Ponte que sería una altura de la frente porque cuando tiendes a ser afro, el cabello se te enreda demasiado Y de lo que puede ser esto, puede estar hasta por acá Bueno, ya podemos estar observando que es el cabello ondulado, afro y negro Luego podemos estar observando acá que lo tenía mucho más largo y... Bueno, los costados lo mismo corto, te puede ser un degradado o algo Todavía no hay algo bien definido ahí, pero es un degradado por decirlo de alguna manera Y la parte de arriba bien afraga Y luego ya podemos estar observando los pequeños indicios de rastas que se dejó Como podemos estar observando... Ese es como una trenza digamos, en vez de agarrarte tres partes del cabello Ahí solamente te agarras dos y se te lo enreda Se te pone así como un tipo... Como un tipo fideo Algo así enredado de esa manera Y podemos estar observando que él tiene demasiado... Y que tenía alto cabello por eso que se nota que es demasiado tupido Después de eso pasó a decolorárselo, gente, se lo decoloró Pero solo la mitad a lo limpio Pero en vez de que limpio se pintara Él se tuvo que decolorar Y ahí le decía Bueno, estaba observando que de ahí ya tenía las rastas Esa es una altura de ahí en la frente Y si te quieres hacer tus rastas Cuando haces las rastas, el cabello se te achica un poco Son unos dos o tres dedos que se te achica Ponte que este techo tenía el cabello hasta por acá, el ojo Y le quitas tres dedos Y para que esté la altura de la frente Debes tener el cabello altura más o menos de los ojos Si es que te lo quieres hacer de manera natural Evidentemente te puedes poner extensiones, lana o lo que sea Para que también tengas unas rastas En su caso también podemos estar observando Que las tenía de diferentes tipos de degradaciones Luego podemos estar observando que se lo dejó y está creciendo O sea, el cabello igualmente va a seguir creciendo Y ya tú debes estar acomodándolo con un ganchito Solamente que lo vas enredando Y eso podemos estar observando que son medias finitas Pero tiene bastante cabello Luego de ese tipo de rastas se lo dejó Y obviamente se lo fue dejando creciendo Y se hizo esa tipo que es a la mitad Y tipo trenza francesa Y en su caso él se la hizo de esa manera En teoría si te pasas como tres o dos Y te las vas uniendo Eso es suficientemente hasta que te lleguen Luego podemos estar observando Que le siguió creciendo Y podemos estar notando Que se las pasó a tener Y se las de un tipo unisáceo Como podemos estar observando Hay muchos tipos de diferentes rastas Hay unas que son más delgadas Y un poquito más gruesas Por eso les digo que pueden agarrarse O sea, digamos si te lo quieres hacer Mientras lo puedes dividir bien O en su caso Lo puedes dividir de muchas maneras O sea, agarrar más en una cierta zona Y así para crear ese tipo de volumen Y podemos estar observando que le estaba llegando ya Por la altura de la oreja O sea, que pues estaba por acá Y como les digo lo mismo O sea, son otros tres dedos Si tú tienes el cabello hasta por acá Y te quedas en una rastra O sea, a esa altura más o menos Quédate más o menos tres dedos Te tiene que salir a la boca Para que te esté llegando exacto Evidentemente con el tiempo Te puede ir creciendo Y ya te lo debes ir acomodando Con los tanchos Para que te pueda durar de esa manera Y bueno, podemos estar observando Otro cuatro peinado que se sida Y podemos estar observando Que el cruzado también estaba corto Y la parte de arriba Lo que se dejaba Era una cola Necesitamente se llevaba todo para arriba Y de ahí se hacía una cola Y le quedaba de esa manera Vamos a ver Que es un tipo rubio platinado Medio grisazo Como es afro Se le puede notar en las raíces Cuando te va creciendo Como es que tienes tu cabello Y por eso les digo Que siempre se debe de dar un retoque Para que la raste De por si la raste Todo un cabello enredado Entonces Debes estar acomodándonos Con ese ganchito Para que te pueda perdurar Y luego se lo teñó de azul Y podemos estar observando Que de igual manera Se lo puso para adelante O como un tipo palmera Algo así Tenía el cabello gris Y de ahí nomás Se puso el tono Y lo demás Se lo dejó creciendo Y por eso es que Todavía se perduraba Ese tipo de tono negro Y podemos estar observando También lo mismo De lo de la trenza Lo de la trenza Con su cabello enredado Y podemos estar observando Que el azul era muy fuerte Y sus trenzas eran muy gordas Y bueno Esta es una de sus últimas fotos Gente Donde podemos estar observando Lo mismo Que le llegaba a estar esa altura Y bueno gente Como un repaso de todo Como este costumbre En este tipo de videos Como podemos prestar En la primera foto Es un degradado O sea Ni siquiera se muestra mucho Porque me he pasado más En lo que es su peinado De por sí Más que su corte En sí Así que podemos definir Que si quieres tener el cabello De esa manera De dejártelo largo Y pues ondulártelo Las ondulaciones A mi no me gustan Pero si tú te lo quieres hacer Te lo puedes dejar de esa manera Tipo A Si luego te quieres hacer Las segundas tipos De El primer tipo de arras Que se dejó Este fashion Pues como te digo Es como hacerte Una Es como decir De hacerte una trenza Pero en el cabello Se nota mucho mejor Te pasas las dos Y lo vas enredando Lo puedes cerrar Con una liguita Para que no se te pierda Porque yo una vez Intenté hacerlo Y se me perdió Así que no Así que yo creo Que es mejor poner Como segundo look Si te quieres hacer Ese tipo de look Como excitation Para partirte a la mitad Y ponértelo a dos colores Te lo puedes hacer De dos maneras Una con Cuando te has hecho las rastas O antes de que te hagas las rastas Te lo haces antes Evidentemente tienes que dividirlo Y te decoloras el cabello Te pasas una guayeta de volúmenes Un polvo decolorante Y te lo dejas a saltar Por 30 minutos Para que te quede De esa manera Tipo Pagarilleta Y de esa manera Estarías con el cabello Te decolorando Pero si ya te hiciste las rastas O trenzas O algo así O que empiezas a hacer Unas rastas de lana Ya no te lo vas a poder hacer ¿Por qué? Porque cuando es tu cabello natural Y digo Este con la rastas No este con la rastas Igual te lo puedes ir decolorando Igual te lo puedes ir decolorando Y teñiendo Pero si directamente Si usas una lana Si usas lana O otro Con una extensión de cabello Que es falsa Pues evidentemente No se va a poder teñir Tienes que usar un cabello natural Para que recién se pudieran teñir Si te quieres ir dejando las rastas Como te digo Es una forma de un ganchito Agarras una sección Te lo divides Lo enredas Y te pasas el ganchito Para que se pueda ir pasando Yo diría mucho mejor Si es que tu ya no hay cabello Porque como puedes estar observando No hay cabello Y bueno Si te quieres hacer lo otro Es lo mismo Te divides Con la rastas que tengas Si es dos Te las vas poniendo así Entre cruzados Y te lo te digo Digamos tienes las rastas Te las pones así Como un tipo de trenza Pues así Plac Plac Te las vas agarrando Para que se vaya formando Si luego te quieres teñir De esa manera De ese tipo de grisáceo Te des hacer otra decoloración De más Y pasarte como un tipo Polvo montizante Para que se quede De esa manera De un tipo tono gris En la persona no me gusta Así que Es lo único que tengo que decir Y evidentemente Con las rastas Tienes que darle un mantenimiento Porque si no Como estaba bien enredado Se te puede desenredar En un punto Y luego Se te va toda la mierda Y si te quieres poner de azul Bueno Si ya tienes tu base aclaradora Como en este caso Sería el gris o el rubio Te pasas el tinte nada más Pero si no te has hecho Si no tienes una decoloración previa Entonces lo mismo Un polvo de colorante Agua oxigente De 30 volúmenes Te lo dejas en tu cabello Actuar por 20 minutos Dependiendo de que tipo De tonalidad quieras Si quieres un tono más Fantasioso O un tono azul más Pero igual Te lo tienes que pasar Con un shampoo azul Porque amarillo más azul Queda verde Entonces Entonces necesitas Como un matizante Para que el cabello Sea más blanquecino Y pueda agarrar Más perfectamente El tono azul Y bueno gente Eso sería todo Respecto a los looks De Extentation No se olviden De darle like Suscribir Compartir Y comentar cualquier duda Gente Espero que este video Les haya servido O por lo menos Les pueda distraer Y me dan tontear Y saber un poco más De lo que es la rasta Nos vemos el siguiente sábado Chau